estamos hablando de las camionetas y es lógico el parque a mí el parque de moras me preocupa no en esta carrera si no viene hace rato hace rato no sé con cuántas personas 14 14 14 14 bien la fórmula hace rato hace rato no pasan los 15 autos y los camionetas 19 19 hay mouras hay 14 20 tc pista mouras y camionetas hay 19 en el tc pick up y 20 en el tc pista pick up o sea tenés 39 camionetas y en el mouras tenés 34 si largan todos juntos la fórmula supera no no pero está bien porque yo en realidad quiero ir a eso si no sería hora de juntarlas juntarlas y vos pensás que las tc pick up en un momento superaron las 40 se acuerdan ustedes no no ya estaban desdobladas ya estaban desdobladas tenías 40 o 42 y era incipiente en ese momento un número muy chiquitito de las pistas pick up y bueno va un poquito de la mano también con lo que comentaba el otro día con el tc pablo seis ausencias seis eran no nueve que tuvimos en el 2024 pilotos que han estado en el 2023 15 15 15 corredores menos del año pasado este año son muchos hay 15 pilotos que aunque sea al menos alguna carrera disputaron en el 2023 y que en este 2024 no aparecieron son muchos y si y si lo agrego a londero que arrancó y ahora dejó por cuestiones presupuestarias son 16 igual tenés un número impactante porque estamos más cerca de los 50 que de los 40 en el tc obviamente así como algunos se van bajando otros llegan claro pero viste cuando miras la nómina este 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 hay 15 16 piloto hasta que también no sé si está relacionado pero el bajo parque del mouras a mí me llama la atención el año pasado y también el anterior se dan a veces muchos ascensos demasiados demasiados por ejemplo del mouras al pista no vamos a citar nombres porque no es la idea pero ahí también se te desnutre el parque obviamente almohada llegan los del pista mouras y al pista morda de la fórmula pero si me impactó el año pasado había una buena cantidad de apellidos que fueron nominados obviamente vos igual en el tc tenés parque para rato no digo porque el que llegas sacando cuestiones económicas obvio no se va a querer bajar y si puede volver pero el principio de la carrera es como toda categoría de karting se tiene que preocupar que la escuelita siempre tenga 20 30 pilotos que te van a ir alimentando con el tiempo el resto esto no es un problema para el tc hoy puede ser de acá a no sé 15 años 10 si 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 bueno llegado 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 al caso de bueno está bien está bien el rato de la mano de la situación económica también es cierto llegado llegado es que no es un problema grave porque llegado el caso como paso que uno puede imaginar y bueno en lugar de cuatro divisiones pones tres claro total si va a tener un poco que autos te van a faltar si las camionetas las hace correr de nuevo juntas y listo sí 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 bueno como hizo el tc 2000 total sí sí lo que pasa que la lo que sí tiene como concepto la ctc es que vos estás obligado de acuerdo a tus antecedentes y arrancar bien abajo no claro en el caso de no sé del tc 2000 del top race que tiene otras divisiones por ahí no es que sea obligatorio sino que algunos arrancan de más abajo por una cuestión económica totalmente económica en la ctc no en la ctc de acuerdo a tus antecedentes estás obligado y por eso se terminaron haciendo cuatro categorías de autos de tc y dos categorías de camionetas hay muchas categorías sonales que cuando dieron el paso a ser fiscalizadas por la ctc este año no sé particularmente cómo ha sido la charla pero lograron que tal vez ha sido parte de la negociación además de sus inquietudes de irse de la cd a pase al tc mouras directamente a sus campeones pienso en la fórmula reno misionera por ejemplo en la fórmula misionera que el millonero de pista hay varias categorías que tienen directamente el si el campeón de esa categoría quisiera y económicamente está en condiciones va directamente a la tercera divisional del tc se evita el pase un premio y a su vez un incentivo correcto para que vayan a correr allí correcto bueno fijate lo que pasó oportunamente con que está tan en boga su nombre flamante consagrado campeón de la clase 2 con tiago martínez tiago martínez el año pasado por ser campeón de clase 2 y esto fue un arreglo cuando volvió el turismo nacional a la fiscalización de la ctc el campeón de clase 2 podía ir a la tc pista acordate lo que le pasó si vamos atrás en el tiempo facundo chapur si era múltiple campeón de la 2 y después campeón de la 3 y sin embargo tuvo que arrancar por el tc mouras total a propósito de moras total esto fue la última carrera recuerdan que se canceló la actividad del sábado fueron directamente al domingo por la lluvia a lo que vemos a que el fin de semana series creo no exactamente a finales de hecho mira hay una pieza bueno esto es una serie no y esa era la final final esto por el parque automotor no hago referencia y aquella vez que el roberto moras bueno estaba totalmente inundado siempre tiene igual zonas inundadas inclusive hasta cuando hay sol y hay alguna toma aérea siempre hay alguna laguna algunas lagunas que son casi permanentes ya están son parte del autódromo el turismo 4000 argentino y el tercer río platense este fin de semana la que tiene un buen número y no afloja es la formulita en la 3 metropolitana más de 30 si está siempre hay entre las 30 y 35 bueno él volvió un poquito a lo que decía leo no que eso es importantísimo que si semillero tenga una buena cantidad después dependerá del presupuesto que consiga cada uno para darle continuidad a su campaña deportiva pero es barata la forma barata pero para los presupuestos es accesible y hablas con los pilotos del karting y no es una locura pensar como para el del zonal no es una locura pensar en correr en la clase 1 del turismo pista dios y bien son números que epa pero que se pueden juntar para el kartista no es una locura correr en la fórmula 3 bueno lo que pasa que los costos del karting en los últimos tiempos se han ido muy para arriba se han elevado totalmente entonces se emparejó más ese salto a un auto de carrera totalmente